Yeah, 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 yeah Llevas días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a dar Agarrarte por el cuello Jalarte por el pelo y chingarte más Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te baila pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinta es anti, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que soy abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto Ni le doy follow y soy el que la atrapa So flow hollow, si ese toto fuese un aro Yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No, pues me rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la gauera Chingando tenemos un pato Yo estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Con ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me inventé el carril Ve y frontéale a tus besties Que no te hablen de Petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Ve y frontéale a tus besties Que no te hablen de Petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Que llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Ese totito te lo incauto Yo te hago los chicos Cuando bajo por la movie Grand Theft Auto Te lo meto en driver Te la ajusto pa' irlo Yo la desbloqueé Ella es pro tour Yo soy su bailo Después de la espeluzar La le di tanto al estilo Que la arregle Esta juzga yo soy la droga Mamando se graduó Tomé esta toga Estoy alegre Me vine adentro Ups y no fui a agreder Pero es la bellaquera Tú sabes cómo procede Ella no es cuero de Mercedes Yo la pongo en parking Cuando ya esté en drive Por la ova de capota Me lo mama por la interdrive Frito jiburi grande Como ice spice Compramos uno limpio Y le llenamos como tres hard drive De tanto que grabamos Todas las porno Las tenía de adorno Se puso pa' la vuelta Ahora tiene un canal de porno Le teteo las cotas de emoji Responde un one hondo Dice que me autorizó Pa' entrar al condo Que llegue con los condos Y le meta Ya le hice las tetas Sabe que este soft boy Tiene la receta Fina Se moja tanto Que de contar Le puse agua fina Este bicho te adrenalina Y siempre te inyecto morfina ¿Qué? Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto ¿Qué? Las letras La L Davey Underwater Oye Dime con el Pay money Oye J. Wheeler con el flavor Cabroño Tú sabes nunca te has visto Agárrense Tú sabes ya Dime Wheeler Dime Jade Dime Davey Nosotros somos los dueños de la calle Que nos van pa' la acera Brrr Se callero ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.